El libro de todos los miedos y unos cuantos más de Alejandra Osorio. 3. Miedo a quedarme dormido. El examen era mañana. Afuera de mi caja podía escuchar el murmullo emocionado de varios peluches y las risas de otros. Algunos incluso conversaban entretenidos sobre historias absurdas de peluches que terminaron en manos de adolescentes que apestaban a perfume y otras tonterías que realmente no me preocupaban. Había otras cosas más importantes en mi cabeza en ese momento. Todos parecían estar completamente preparados para la prueba. Todos menos yo. Había elegido no acercarme nuevamente a los circuitos de ejercicio para evitar cualquier desastre y preferí quedarme en mi caja memorizando los miles de manuales e instructivos que generalmente acompañan a los peluches. Algunos estaban destinados a los padres de los más pequeños. Como las instrucciones de lavado y secado. Otros eran solo para los peluches. Como el instructivo sobre qué hacer en caso de que un perro te confunda con uno de sus juguetes. El manual sobre cómo tratar con adolescentes. O el código de conducta y honor de los peluches. He leído cada uno de los instructivos y manuales al menos tres veces. Y algunos ya los puedo repetir de memoria. Sabía que no debía usar cloro al lavarme. De lo contrario perdería mi color lila. También había memorizado que en caso de que un perro intentara agarrarme debía quedarme completamente quieto y sin emitir ningún pitido que pudiera llamar su atención. Además reflexioné sobre diferentes técnicas para que el polvo no se quedara adherido a mi felpa. Lamentablemente no había mucha información sobre cómo vencer a todos esos monstruos y criaturas de pesadilla que se pudieran aparecer en las noches. Vaya instructivos. Lo más importante y la información no se asoma ni un pelín. ¿Qué clase de manuales eran estos? Suponía que en alguno de estos planfletitos impresos encontraría algo de información sobre cómo evitarle las pesadillas al niño que me dijera. Aunque siendo honesto la probabilidad de que ganara el examen era muy baja. Casi nula. Diríamos inexistente. Sin embargo después de lo que me había dicho aquella anciana tortuga de tela quería estar preparado para cualquier cosa. Lo que muchos desconocen de mí es que al tenerle un terror innato a todo lo que me rodea he desarrollado la manía de leer y buscar la información para estar preparado en cualquier caso. Por eso me molesta tanto no tener información sobre pesadillas. Las mencionan como mucho una o dos veces en todos los manuales que he leído. Debiase de existir un libro sobre todos los miedos. Después de todo si los peluches somos los encargados de librar las batallas con las pesadillas deberíamos tener toda la información posible sobre el tema. A estas alturas no sabría decir si los monstruos salen del armario, se esconden debajo de la cama o incluso están bajo la ropa sucia. O quizá también se esconden entre los zapatos. A pesar de esa lamentable falta de información decidí trabajar con lo que tenía. Así que leí, leí y releí. Poco me importó que mis ojitos casi se cerraran. Seguí leyendo todo el día. Solo me detuve un par de veces para estirar mi colita, dar unas vueltas alrededor de mi caja y arreglar el papel de china que se había arrugado. La luz a las afueras de mi caja poco a poco disminuyó y fue cambiada por la de los foquitos de colores que iluminaban los pasillos de la fábrica. No tenía un reloj cerca, pero sabía que ya era muy tarde. A regañadientes me fui hasta mi cama, pero no podía dormir. Así que decidí continuar con mis lecturas. Cuando finalmente estaba listo para irme a dormir, y comenzaba a recitar con normalidad mi lista de miedos. Empecé a escuchar diferentes voces que provenían de los pasillos de la fábrica. Mis ojos se abrieron como enormes botones y me levanté de un solo brinco. Caminaste a la entrada de mi cajita y observé el exterior. Varios peluches hablaban alegremente entre ellos y caminaban en dirección del lugar en donde se llevaría a cabo la prueba. Había pasado un día completo leyendo y gracias a ello se había sumado un nuevo miedo a mi ya larga lista. Quedarme dormido en la prueba. ¿Qué pasaría si en pleno examen caía exhausto o me quedaba dormido en una de las esquinas? Fallaría por completo la prueba y no sería a causa de mis miedos, sino del indiscutible cansancio que sentía. Tuve solo unos minutos para limpiarme la felpa e intentar ocultar el color morado que tenía alrededor de los ojos, ya que una voz fuerte comenzó a llamar a todos los peluches por medio de los altoparlantes de la fábrica. Luego mis patitas, como si no las pudiera controlar, me llevaron hasta el lugar indicado, el circuito final. Este estaba construido con una gigantesca caja de cartón. Era tan grande que ni siquiera los peluches de jirafa y de elefante podían alcanzar el techo, y tan ancha que los peluches de ballenas se miraban diminutos. Al ver el lugar donde se llevaría a cabo la prueba, se me enchinaron los bigotes y se me enrolló la cola. Me quedé quieto y mis patitas no querían ni ir para adelante ni para atrás. Parecía que me hubieran echado superpegamento en las patas. Me sentía perdido hasta que una suave patita me tocó la espalda. —¡Hola, Derry! —dije intentando para ser calmado, y por la sonrisa de la tortuga supe que había fallado estrepitosamente. —¡Tepe! Me alegra verte aquí. ¿Estás listo? Podría haberle mentido a la tortuga y decirle que confiaba en que ganaría, que sus palabras me habían dado una esperanza inquebrantable y que estaba dispuesto a enfrentarme a cualquier monstruo que estuviera encerrado en aquella enorme caja. Sin embargo, no pude hacerlo y le dije la verdad. —¡No! —¡Te sorprendería saber que varios se sienten como tú! Y no hay nada malo en ello. Añadió con una sonrisa. —Traté de leer todo lo que pude, pero no encontré mucha información sobre las pesadillas. Además, no sé a qué me voy a enfrentar allí adentro. Yo ni siquiera he podido terminar con el primer ejercicio. La tortuga no dijo nada por unos instantes. Y observó la enorme caja como si estuviese pensando en qué decir. Cuando el juguetero me hizo, uno de sus hermanos le preguntó por qué había elegido una tortuga, si estas son extremadamente lentas y se esconden siempre en su caparazón. Me quedé en silencio sin comprender exactamente lo que la tortuga me estaba diciendo. Antes de que pudiera preguntarle qué me quería decir, nos llamaron para colocarnos en una fila en la entrada del circuito. —¡Recuerda, Tepe! Puede que el ratón sea miedoso, pero... Ya no pude escuchar lo último que dijo la tortuga, porque algunos peluches me empujaron mientras caminaban para atender el llamado. Paso a paso, los diferentes peluches fueron entrando hasta que finalmente me encontraba frente a las altas puertas. —¿Sabes? Estoy realmente nervioso —dijo una voz a mi lado. Volví a ver y me encontré con un caballo coloradito que se estaba mordiendo las pezuñas y me miraba con simpatía. Sus patitas traseras se movían tanto que parecía estar bailando. —Por cierto, me llamo Comalito. ¿Tú eres Tepe, no? —Asentí con la cabeza y comencé a enlistar mentalmente todos los accidentes vergonzosos que había vivido, dándoles especial atención a aquellos que fueron tan horribles que habrían llegado a las orejas del caballo rojizo. —¿Cómo lo sabías? —pregunté un poco temeroso de escuchar la respuesta. —Bueno, eres el único ratón. Debes ser genial ser tan pequeño. —Puedes moverte con facilidad y pasar por cualquier agujero con velocidad. Me gustaría ser así. Yo soy algo rápido, pero mis cuatro patas a veces se enredan y por ser tan alto siempre golpeo mi cabeza con las puertas. —Dijo algo avergonzado. Era la primera vez que escuchaba algo así. Solo con ver a Comalito hubiera imaginado de que él no temía nada y mucho menos a una prueba como esta. Después de todo, era un caballo de gran tamaño que infundía respeto y atención. Pero a pesar de eso, también sentía lo mismo que yo. —No te preocupes —dije con una sonrisa tímida. —Te irá bien. —Nos irá bien —añadí con menos convicción. El caballo me dedicó una enorme sonrisa que mostraba todos sus dientes blancos y él volvió a abrir la puerta. Tenía miedo, miedo de muchas cosas, hasta de quedarme dormido en plena prueba. Pero en ese minúsculo momento, el miedo no era tan grande. —Nos iré a ver el árbol.